Es momento de ver si realmente sale Kissy Missy Vamos Kissy Missy Estas ahí Es Kissy Missy Es Kissy Missy No puedo subir No puedo subir Mis patitos hermosos y suculentos Bienvenidos a un nuevo Gamefade Y chicos el día de hoy haremos un video muy genial Porque hoy jugaremos Poppy Playtime Pero esta vez no nos persigue Huggy Wuggy Desbloquearemos a Kissy Missy Así es amigos porque como ustedes ya saben Pues miren aquí estamos jugando Poppy Playtime Aquí está Huggy Wuggy Normal, tranquilo Pero yo he visto que muchos youtubers Han sacado a Kissy Missy Y yo digo ¿Cómo es posible que la desbloqueen? ¿Qué es lo que hacen? Así que chicos en este momento Vamos a intentarlo nosotros Obviamente jugaremos desde el principio Para ir viendo Pues no sé cómo se va dando la situación Vamos a ir buscando a Kissy Missy Desde el principio Y pues nada chicos Ya todo esto ya lo sabemos Así que vamos a saltarnos algunas partes del juego Que bueno ya conocemos Ya lo jugamos En este video voy a tratar de conseguir Todas las cintas Que no lo pude hacer la primera vez que lo jugué Pero bueno en este video Si lo vamos a intentar Miren ahí está Poppy Hola Poppy Poppy Playtime Se imaginan que me persiguiera ella también Estaría genial chicos Si llames esta parte Eres Poppy Sabes hacer un montón de cosas Quiero jugar Ya Vamos Termina por favor Pues nada chicos Ya estamos aquí en el juego Todos recordaremos esto Miren aquí está una cinta Esta cinta creo que va De aquel lado Si no mal recuerdo Así que bueno Vamos a recordar Cómo eran los Los colores Acá A ver Por favor Abran las puertas Abran Abran las puertas Que vengo buscando a Kissy Missy A ver Que aquí no No hay pistas De que esté Kissy Missy Por favor Aparecete Aparecete Ya se me apareció Jugi Jugi Ahora quiero que te aparezcas tú Ok Es rojo amarillo Rosado verde Rojo amarillo Rosado verde Vamos a hacer esto Un poquitín más rápido Para que podamos encontrarnos Con Kissy Missy Lo más rápido posible Eh Cómo era Rojo Rojo Amarillo Rosado y verde Sí Era así Muy bien chicos Pues nada Oigan ¿Dónde ponía la cinta Del principio? Creo que me equivoqué Ya me acordé La cinta era acá Pato ¿Por qué eres tan fail? ¿Por qué eres tan fail? No puedo creer a menos Que sea tan fail A ver Ya no tengo tanto miedo Como la primera vez ¿Se acuerdan que la primera vez Estaba temblando? Bueno Ya Ahorita ya no Ya no No tengo tanto miedo Creo No sé Sí Aquí es donde me regañan Muy bien Vámonos del otro lado ya Lo dejamos hablando solo Ok Aquí está la cinta La ponemos aquí Y aquí es donde nos dan Nuestros brazos Aquí es donde nos enseñan Cómo usar esos brazos Que pueden ir a la distancia Claro Claro Vamos Necesito los brazos Aquí no habrá nada más Miren amigos Puedo patear todo Puedo patear todo Kisimisi ¿Dónde estás? Kisimisi Aparecete ¿Por qué no puedo prender Las cámaras de seguridad chicos? Bueno A ver Aquí nos están enseñando Cómo usarlo Eso ya lo sabemos Por eso ya no lo estoy viendo Pero bueno Se supone que con estos brazos Para quienes no saben Puedo alcanzar Diferentes distancias Y agarrar objetos Que están muy lejos de mí Entonces es bastante útil Es bastante útil Y bueno Tengo que tener cuidado Porque puedo matar personas Eso Eso Muy importante chicos Muy importante tener cuidado Tengo Tengo nervios Ya quiero ver a Kisimisi ¿Se imaginan que no funcionara? Que no saliera nada Que no me persiguiera nadie Estaría buenísimo eso Haré un video No me persigue nadie De Kisimisi Se murió No sé A ver Aquí está Denmelas Denmelas Las quiero Listo 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 Ahora sí Vámonos de este lado Y tenemos que ir Miren aquí está la cara de Kisimisi Pero a ver Aquí se supone que veremos a Kisimisi Desde aquí en la entrada ¿Ustedes qué opinan amigos? ¿Creen que ocurra? Pónganme ya en los comentarios Si creen que todo esto será un fail Como estamos acostumbrados a hacer en este canal O si creen que sí aparezca Kisimisi A ver pónganmelo Pónganmelo chicos Pónganmelo Estamos listos para ver a Kisimisi ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me troles juego! ¡No me troles por favor! ¡No me troles! ¡Wow! ¡Ahí está amigos! ¡Ahí está Kisimisi chicos! ¡Kisimisi! ¿A dónde dejaste tu compa el Jugi Jugi? ¿A dónde lo dejaste? Vamos a pegarle la cara Para que se enoje No porque si no Luego pasan cosas como esta Vale chicos Oigan Yo tengo la curiosidad ¿Qué hay aquí? Es que aquí necesito las dos manos Pero aquí solo tengo una Y el problema es que cuando yo ya estoy del otro lado Ya no puedo regresar Se supone que aquí A todas esas salas Entraremos en los siguientes capítulos Para quienes no conocen a Kisimisi Bueno Ella apareció en el trailer de ahorita Del capítulo 2 Que no sabemos cuál nos estrena Pero bueno Vean, vean, vean a Kisimisi de cerca Vean, 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 vean Se ve terrorífica No sé ¿Quién da más miedo? ¿Jugi Jugi o Kisimisi? ¿Ustedes qué opinan chicos? ¿Ustedes qué opinan? Bueno a ver Creo que aquí tiene una llave Que necesito ¿Todavía no la tiene? No, todavía no la tiene Primero tengo que entrar acá Aquí es donde rompo la electricidad Y ahí está la llave Ahí está la llave Ya la escuché Ya la escuché Ay, qué terror Qué terror ¿Por qué le cae una llave? Qué miedo Míranle la cara chicos Míranle la cara Dale Vamos a agarrar la llave Gracias, gracias Solamente quería la llave Se fue la luz Se fue la luz Creo que aquí es donde puedo entrar Sí, aquí Muy bien Vamos para acá Y bueno Miren aquí Kisimisi ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Si tú deberías estar de aquel lado parada Miren allá Allá tengo las patillas Por allá ¿Qué haces aquí? Kisimisi Bueno, a ver Vamos para acá A ver No me acuerdo ¿Esto cómo se hacía? Ya, ya, ya me acordé Ya me acordé Creo que tengo que ir de este lado Era de este lado Sí, 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 sí Aquí, 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 aquí Y luego abría esto Y me conectaba aquí Y luego me iba para acá Uno Hasta llegar Hasta acá Era hasta aquí Listo, 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 listo Prendimos las luces Prendimos las luces Y aquí hay juguetes No estará Kisimisi Aquí este En esta parte No, no aparecerá Bueno, creo que Se supone que ya debió haberse ido Y Oh Kisimisi desapareció Kisimisi desapareció Qué miedo Este Ah, chicos Deberíamos poder ir Entrar ahí ¿Por qué no podemos entrar? ¿Por qué no podemos entrar? A ver Ya no me acuerdo Que tenemos que ir Creo que tenemos que ir acá No, no me acuerdo ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Ah, sí Claro, claro, claro Ya tenemos que ir de este lado Y ahora sí Vámonos para acá, amigos Vámonos para acá Que ya quiero encontrarme A Kisimisi ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? A lo mejor estás en el techo No estás en el techo No Chicos, tengo miedo Tengo miedo ¿Hola? ¿Hola? Miren, miren, miren Aquí están las patitas De Kisimisi ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron? Aquí están las patitas Están gigantes Están gigantes ¿Dónde está Kisimisi? Uy 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 ¿Hola? No puedo entrar, dice No, no puedo entrar Es por aquí Oh 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 Creo que aquí me va a espantar ¿Verdad? Si no me recuerdo ¡Ah! Sí, me espanta Perdónenme, chicos Perdónenme por ser tan fail Ok Hola, 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 hola ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Vengo aquí buscando a Kisimisi A ver, aquí era el amarillo Nunca encontré esta cinta Oigan Y nunca Nunca supe dónde encontrarla Ahora que me acuerdo Fue de las cintas que no encontré Creo que primero tengo que subir de este lado Y de ahí tenemos que ir para acá Y aquí está, aquí está Tenemos que encontrar estas cositas Estas cositas Y ponerlas aquí ¿Listo? Ok, chicos Oigan, ¿será que puede ir a esas puertas? ¿Será que puede ir a esas puertas? Yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? A lo mejor sí Si uno algunas cajas Oh, miren, aquí está otra Otra, otra De este lado Y ahora solo me falta una Pero no me acuerdo dónde encontraba la otra Creo que acá Creo que acá Quiero llegar ahí arriba Vamos a intentarlo, amigos Vamos a intentarlo A lo mejor sí caminamos Por aquí Necesitamos otra caja Vamos a jalar algunas cajas, chicos Para poder subir Ahí está, ahí está, ahí está A ver Vamos a poner esto de este lado Luego aquí Luego aquí Y necesitaría Necesitaría una caja más Yo creo Ya sé, amigos Primero voy a activar Esa cosa para que me dé el otro brazo Y a lo mejor De esa forma Logramos hacer algo interesante Listo, chicos Ya tengo el verde Y con esto se supone Que ya encuentro El otro brazo Y bueno, a lo mejor Eso me sirve de algo A ver, aquí está la cinta Esta cinta nunca la vimos Así que la voy a ver En este momento Porque nunca la vi Dice ¿Dónde dejaron guardadas Las cajas de Huggy? No lo sé No sabría decirte ¿Recuerdas la última vez Que alguien limpió este lugar? No Ah, está buscando Las cajas de Huggy Exacto Nadie en este Sabe lo que está haciendo Te juro que no he visto Ni una sola caja En su lugar Desde que empezaron A llenar la bodega Con la Uuuuh Es cuando hablan Sobre el orfanato Aquí Pero no encontramos Las cajas de Huggy ¿Qué le pasaron A las cajas de Huggy ¿Qué le pasaron A las cajas de Huggy Que miedo chicos Que miedo Que miedo Pero bueno Continuemos caminando aquí Eh No sé Que sea exactamente A ver Ahí está Ahí está Vamos Necesitamos la caja Necesitamos la caja Para que ya tenga Las dos manos Para que ya tengamos Las dos manos Y podamos Continuar Y nos encontremos Con Kissimissi Que es por lo que Estamos haciendo Este video Kissimissi Por favor Aparecete Aparecete Kissimissi Aquí está Aquí está Aquí está Listo Listo Me siento Me siento con poder Ok chicos Pues nada Vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí Porque ya vamos a encontrarnos Con Kissimissi Chicos Vamos a encontrarnos Con Kissimissi Uuuuh Ok chicos Lo siguiente que teníamos Que hacer Era irnos Por acá Y conectar Aquí esto Si si no mal recuerdo Ahí está Ahí está Ahí está Listo 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 Ya entramos Ya entramos Aquí Aquí Ya entramos Aquí Activamos La electricidad Y es momento Es momento Creo ya De encontrarnos Con Kissimissi Creo Creo que ya Casi nos encontramos Con ella Ah Ah Que todo esto Que de ahí Salga De repente Oigan Y si sale Jugi Jugi Kissimissi ¿Se imaginan? Ah Listo Oh Oh Llegamos al lugar Aquí Aquí Se supone Que aquí Tenemos que Activar esto Ah Ah Ya me acordé Ya me acordé Necesitamos Activar Allá Arriba Obviamente Ay De aquí Sale Kissimissi De aquí Sale De aquí Sale Ok Vamos a hacer Todo esto De una vez Vamos a hacerlo Todo Ah No Porque siempre Me caigo aquí No acuerdo Chicos Listo 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 Hemos activado La electricidad Aquí Por lo que Solo queda Una cosa Chicos Queda una cosa Que Kissimissi Me persiga Vamos a ver Si es verdad Que persigue Vamos a ver Vamos a ver Chicos Uh Que nervios Que nervios Kissimissi Por favor Persígueme Oh Ya empezó eso Hagan sus apuestas Creen que derrotemos A Kissimissi A la primera Solo tengo una oportunidad Una oportunidad Para huir Vamos a ver Si lo logramos Chicos Vamos Muñeco Por favor Por favor Hazte presente Ahí viene Creo Ahí viene Ahí viene Va para la segunda Máquina Va para la segunda Máquina Vamos a bloquear La entrada Porque quiero ver A Kissimissi Desde la altura A ver Vamos 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 Creo que ya salió Muñeco Ya salió Muñeco Ya Oh Ya salió Muñeco Ya salió Muñeco Ok Ok chicos Salió el muñeco Salió el muñeco A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muñequito 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 Amigos Creo que eché a perder El juego Ah Quítate 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 El muñequito Quítate El muñequito Hola amiguito Hola amiguito Muy bien chicos Es momento Es momento De abrir la puerta Es momento De abrir la puerta Ganaremos Perderemos No lo sé amigos No lo sé ustedes Pero Es momento de ver Si realmente sale Kissimissi Vamos Kissimissi Estás ahí Es Kissimissi Es Kissimissi Ahí viene Es Kissimissi Es Kissimissi ¿What? No puedo subir No puedo subir No puedo subir Me va a matar Quería verla Desde otro ángulo Quería verla Desde otro ángulo No la creo que perdí Kissimissi Me mató Chicos Quería verla Desde arriba Y por eso me fui Para esa parte Del mapa Pero ya no No pude saltar Creo que Creo que ya no se puede No sé Ya vale Vamos a jugar bien Vamos a jugar bien Kissimissi Persígueme Kissimissi Mira ahí está Ahí está Kissimissi Veale la cara Veale la cara Corre 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 Oh my god amigos Ahí sale Kissimissi Ahí sale Kissimissi Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene No Mira atrás de mí Mira atrás de mí Kissimissi viene Atrás de mí Oh my god chicos Kissimissi viene Atrás de mí Kissimissi viene Atrás de mí Y me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Ah Ya perdí Ya perdí Ah no Oh Ay no amigos Es que de verdad que Esto de que me persigan Esto de que me persigan Me estresa Ay aquí no es Aquí no es Aquí no es Es por aquí Es por aquí Es por aquí Listo 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 ¿Para dónde es? Para acá Para acá Oh 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 ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? No me acuerdo ¿Qué hacía? No me acuerdo ¿Qué hacía? Amigos Me va a matar Kissimissi me va a matar Oh 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 Muere 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 Kissimissi 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 murió ¿Cuál sigue chicos? ¿Cuál sigue? ¿Cuál quieren que vuelva a matar? ¿Huguihugui? ¡Elmo! Qué poderosa es Kissimissi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!